... Muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista aquí en Canal 6 de Televisión en Totana. Hoy viernes, concretamente, se presenta la candidatura del Partido Socialista por Totana. Y Samuel Lino va a presentar a su equipo, al equipo que le va a acompañar en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Va a estar rodeado de amigos, militantes, simpatitantes del Partido Socialista, de autoridades. Y también va a estar apoyada, como no puede ser de otra forma, por Pepe Vélez Fernández, que además es candidato a la presidencia de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Ha sido graduado social, ha pertenecido al cuerpo de gestión del Servicio Murciano de Salud, fue también alcalde de Calasparra, delegado del gobierno hasta la actualidad. Y ahora, como decimos, candidato a la presidencia de la comunidad autónoma de Murcia. Pepe Vélez, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y muchas gracias por estar con nosotros aquí. Un placer acompañaros aquí. Bueno, me imagino que usted ya es conocedor, ¿no?, de la lista que presenta, en este caso, la candidata totanera, Isa Molino. Bueno, Isa es una candidata especial, especial. Yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas de Totana tienen mucha suerte de tener una persona como Isa Molino, que ha decidido ir hacia adelante y trabajar por este magnífico municipio, por su gente, y desde luego que es una suerte que esté ahí Isa Molino encabezando esta candidatura. Una candidatura de mujeres y hombres muy preparados, pero sobre todo, y a mí me encanta que sea así, de personas que quieren luchar para mejorar esta ciudad, que quieren trabajar por la gente, porque mejoren su vida, porque progrese Totana. Y la ilusión que tienen para darle a Totana un empujón hacia arriba es muy grande. Y, desde luego, yo encantado de que sea así, y como le he dicho a Isa Molino en muchas ocasiones, a partir del 29 trabajaremos juntos. Por supuesto, yo lo haré desde San Esteban, con el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas, así va a ser, y ella como alcaldesa, y vamos a hacer todo, todo y más por Totana, que es un municipio estupendo y que los ciudadanos y ciudadanas de Totana se merecen lo mejor. Hace un día le comentaba también al diputado Alfonso Martínez Baños, que también estará esta noche en el acto, que el Partido Socialista se está rodeando a la hora de hacer su lista de savias nuevas, de gente nueva, gente joven con ganas de trabajar y de prepararse. Sí, el Partido Socialista está en un momento dulce, porque tenemos, como muy bien decía Sabia Nueva, pero con mucha experiencia, son jóvenes, pero muy preparados, con mucha experiencia, y lo importante es que tienen a su lado, y no detrás, a su lado, a gente, como me han nombrado Alfonso Martínez Baños, y otros compañeros y compañeras, con una gran experiencia, que están a su lado, porque están ilusionados también con ellos, con los jóvenes, con las jóvenes, en que tenemos que dar un cambio a esta región, a todos sus municipios, que necesitamos dar un impulso, que ha sido muy complicado estos cuatro años, porque es verdad que el Partido Socialista ha gobernado en la inmensa mayoría de municipios, pero hemos tenido un problema, es un gobierno regional que se aísla de todos los municipios de la región, un presidente que no quiere saber absolutamente nada de la región de Murcia, ni de sus municipios, y eso es lo que nos faltaba, nos faltaba conseguir más ayuntamientos que lo vamos a conseguir, y también nos faltaba, y era importantísimo, nos faltaba que hubiese un gobierno serio, un presidente que confíe en esta región, que trabaje por esta región y por su gente, con seriedad, con respeto, para poner a la región de Murcia donde se merece, al igual que Isamolino también lo va a hacer por el municipio de Totana. Usted también en su momento sintió la llamada de la política, ¿no?, para que la gente sepa más sobre Pepe Vélez, pues vamos a hablar un poco de su trayectoria, ¿no?, que le lleva a meterse en política, ¿cómo ha llegado hasta donde está ahora, que ha sido la delegación del gobierno y ahora candidato a la presidencia? Bueno, yo, sinceramente, estaba muy a gusto en mi puesto de trabajo, todo el mundo sabe que en su momento saqué la oposición en Insalud, Instituto Nacional de la Salud, luego se hicieron las transferencias al Servicio Murciano de Salud, y bueno, ahí tengo mi plaza, ¿no?, pero al fin y al cabo siempre he tenido esa ilusión de trabajar para mejorar la sociedad, lo hice también en su momento en el sindicato, dentro del propio Servicio Murciano de Salud, estuve en UGT y no estuve liberado, pero trabajaba por mis compañeros y compañeras y la verdad que fue un tiempo precioso, donde trabajaba y a la misma vez sacaba tiempo para apoyar al sindicato y ayudar a mis compañeros y compañeras. Posteriormente, pues, la verdad que me ofrecieron ir de concejal en Calasparra, me lo ofreció Jesús Navarro, y allí me fui con él a trabajar también por mi pueblo, por su gente, al fin y al cabo siempre nos lleva a lo mismo, a trabajar por los ciudadanos y ciudadanas para mejorar su vida, para mejorar esta región. También lo hice como alcalde, como alcalde de Calasparra, y luego, pues, bueno, llegaba el momento, el presidente del Gobierno de España me ofreció que fuese el delegado del Gobierno en la región de Murcia, y, bueno, pues, llegó el momento en que dije que sí, después de haber dicho que no en alguna ocasión anterior, llegó un momento en el que consideré que podía aportar muchísimo a la región y a los ciudadanos y ciudadanas de la región. Y el tiempo ha terminado por darme la razón, porque en estos años del Gobierno de España actual de Pedro Sánchez ha venido más inversión, hemos tenido más inversión en la región de Murcia que nunca jamás en la historia. Estamos viéndolo, la cantidad de infraestructuras que está poniendo en marcha el Gobierno de España. Y alguien dirá, bueno, pero algunas serán del Gobierno regional. Bueno, es fácil delimitar quién invierte en la región de Murcia, son todas del Gobierno de España. El Gobierno regional no está invirtiendo absolutamente nada que no sea con el dinero que está invirtiendo el Gobierno de España. Y no solamente en inversiones e infraestructuras de todo tipo, sino también está apoyando a la región, está enviando muchísimo dinero para sanidad, que no sé cómo lo emplea el Gobierno regional. Desde luego, los frutos no los vemos por ningún lado, que seguro que tendremos tiempo de hablar de la situación que tiene la sanidad. Pero también para educación, también para los jóvenes, para la cultura, para patrimonio cultural. Lo de la bastidad no tiene nombre. Que el Gobierno de España esté pidiendo al Gobierno regional firmar un convenio una vez tras otra. Y que el Gobierno regional no quiera saber nada. No le importa el patrimonio cultural. Una maravilla lo que tiene Totana. Y el Gobierno regional no le importa. No tiene interés en que esta región prospere. Si yo fuese el presidente del Gobierno regional hoy, ese convenio estaría ya firmado. Pero desde luego, a partir del 29, no voy a tardar ni un solo día en llamar al Ministerio para firmar ese convenio. Es injusto, es injusto que el Gobierno regional haya dado la espalda a los ciudadanos y ciudadanas de esta magnífica región. Señor Vélez, que se nos escapa a los ciudadanos de la relación que ha habido entre delegación del Gobierno, Gobierno regional. Cuando usted hablaba precisamente de un presidente que mira por sí mismo, un presidente ausente, ¿cuál ha sido la relación? Bueno, mentiría si dijese que ha habido relación. No ha existido la relación. No ha existido porque el presidente no está en los problemas de la sociedad. El presidente está en cómo poder seguir ganando elecciones tras elecciones, engañando a la gente. Sí, ya lo hizo con el agua para todos. Engañó durante muchísimos años el Partido Popular a la ciudadanía de esta región. Pero ahora lo está haciendo con otros temas y seguimos siempre igual. Por cierto, cuatro años que nos costaría mucho trabajo a cualquier ciudadano y ciudadana de esta región pensar qué ha hecho López Mira, qué ha hecho el Gobierno regional positivo para esta región. Eso sí, cuando se acerca la campaña electoral, de golpe y porrazo, lo que no se ha hecho en cuatro años, parece ser que lo van a hacer en 30 días. Es una falta de respeto. Hace poco estaba también en la ciudad de Lorca y el presidente dijo que iban a hacer ya la autovía Lorca-Caravaca, al igual que la de Jumilla-Caravaca. Sabemos todos que en el 2006 pusieron la primera piedra de la autovía del norte. 2006. En el 2023 que ningún ciudadano vaya buscando algo más que no sea esa primera piedra. El proyecto ese lo desempolvan cada cuatro años y vienen a decirle a la ciudadanía que vamos a hacer. Aquí también, aquí también vendrán a Totana a prometer lo que ya prometieron hace cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte. Esa es la forma, es la táctica, el modo superandi de este Gobierno, del señor López Mira. Intentar colar mediáticamente mensajes positivos sobre algo que saben perfectamente que no van a cumplir, como hacen siempre. Y hasta ahora les ha ido bien. Pero yo estoy captando un ambiente totalmente diferente en nuestra región. La gente está harta de que le engañen. Y nos lo dicen, nos lo dicen por la calle. Queremos que se cumplan las promesas. Por eso, por eso nosotros hemos puesto en marcha un trabajo con las asociaciones, entidades, instituciones, con la sociedad, al fin y al cabo, con la sociedad murciana, para comprometernos. Y le hemos puesto compromiso social porque no queremos que sea un programa electoral. Queremos que sea un programa de gobierno. Y por eso firmamos todos los compromisos que hemos hecho para, en la primera legislatura, en los primeros cuatro años, cumplir todo lo que hemos comprometido con la sociedad y hemos firmado. Y lo vamos a hacer. Y vamos a demostrar que esta región necesitaba ya hace tiempo un cambio. Y vamos a demostrar que los ciudadanos tienen en sus manos cambiar esta región. Y que si así, y si así es, desde luego no les vamos a fallar. Y vamos a cumplir todo lo que hemos comprometido. Me ha contestado la siguiente pregunta, porque en 1995 fue el año en el que el Partido Socialista dejó de gobernar en la región de Murcia. El motivo se lo ha planteado el Partido Socialista. Han sido las promesas incumplidas que ha vendido el Partido Popular. Se ha preguntado el por qué, a pesar del cansancio de los ciudadanos que se nota en la sociedad murciana. Bueno, desde luego, tampoco he dedicado tiempo un poco a pensar qué ocurrió en aquel tiempo. Supongo que serían muchas causas. Porque estoy dedicando todo mi tiempo a pensar qué tenemos que hacer y rápidamente para sacar a esta región del pozo sin fondo en que le han metido los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Hay que pensar poco para darnos cuenta en qué situación estamos. Tendríamos que mirar los índices, las tasas de progreso y calidad de vida. Estamos a la cola. El Instituto Nacional de Estadística hace poco sacó un estudio donde dice que la región de Murcia es la tercera donde hay peor calidad de vida, donde peor se vive. Eso no es soportable. Como no es soportable que un tercio de los ciudadanos y ciudadanas de esta región estén al borde de la pobreza y la exclusión social. Medio millón de personas. Somos un millón y medio aproximadamente. Medio millón de personas en esta situación. Pero lo que no soporto de ninguna de las maneras es un dato que me hierve la sangre cuando veo que 4 de cada 10 niños están en una situación de pobreza. Cuando veo que el 10% de los niños y niñas de esta región están en una situación de pobreza severa. Cuando con esa situación veo que solamente 2 de cada 10 niños tienen una beca comedor. Es triste. El gobierno regional de López Miras no tiene alma, no tiene corazón. Esas cifras no debe permitirlas ningún político. Eso no es permisible en política. Hay que trabajar por las personas para que mejoren los ciudadanos y ciudadanas, para que mejore nuestra región. Pero de manera especial para los que menos tienen, para los que no tienen de nada, para los que peor lo están pasando. Y nosotros queremos ser un gobierno serio, que progrese en la región de Murcia, que progrese en su conjunto, que seamos la mejor región de España. Tenemos muchas posibilidades para ofrecer de todo tipo. Culturales, turísticas, de patrimonio, patrimonio cultural, también patrimonio religioso, también patrimonio gastronómico. Tenemos tanto que ofrecer medioambientalmente si no dejamos a un gobierno regional que se está cargando el medioambiente en todos los sentidos. Si hay un cambio a partir del 28 de mayo, vamos a darle la vuelta a esta región porque tenemos mucho que ofrecer. Y además tenemos algo muy importante. Gente maravillosa en nuestra región que trabajan día a día de manera honrada para mejorar sus familias, pero también para engrandecer la región de Murcia. Y solamente, solamente hace falta un gobierno serio, un presidente serio que ponga por encima de todo el interés de los ciudadanos. Por tanto, muchos conocemos no las medidas que el gobierno de la nación en este caso ha puesto sobre la mesa, no para ayudar a muchas familias, que han sido criticadas en este caso por el Partido Popular. En todo caso, los principales problemas de la sociedad murciana hoy en día, ¿cuáles serían? A los que hay que hacer frente de forma ya tajante. Bueno, hay críticas del Partido Popular y algo que es más duro. Tener que ver un ciudadano, una persona mayor, que ha trabajado toda la vida, que se ha dejado sudor, lágrimas, incluso la sangre, para que tengamos todos los derechos que ahora tenemos y que cuando gobierna el Partido Popular trata de eliminarlos, como todos hemos visto, que voten en contra de que se suban las pensiones de las personas mayores de los pensionistas. Es increíble ver cómo han votado en contra de que se les suban las pensiones casi un 10% de media y las más bajas un 15%. Es increíble ver cómo han votado en contra de muchos derechos, como no estaban de acuerdo con nada, que se suba al salario mínimo interprofesional, que haya pasado de 750.080. Un obrero no se va a hacer rico con 1.080, pero de 750.080 es una ayuda para poder mejorar en su vida, para los que no tienen nada con el ingreso mínimo vital. Es verdad que es poco dinero, que hay que mejorar, claro que sí, pero en el camino se va andando cuando se ha plantado ya una base. Y el gobierno de España ha plantado una base para los que menos tienen puedan ir hacia adelante. También con los autónomos, con las medianas y pequeñas empresas, con los jóvenes planteando la movilidad, apoyo al transporte, ayudas, ayudas para las becas, cifra histórica, 2.520 millones para becas, para que los hijos de los que no tienen de todo puedan permitirse estudiar. Tienen tanto derecho como los que tienen muchos. Y para eso tiene que haber un gobierno comprometido con la gente, con los que tienen, con los que no tienen. Y esa es la mejor forma de igualdad. Y eso lo está haciendo el gobierno de España. Es increíble que hace dos años que el gobierno de la región de Murcia recibió ayudas para el alquiler joven, vivienda alquiler joven, hace dos años. Y al día de hoy aún, aún no hay ni un solo joven que haya recibido esas ayudas. No sé si están esperando ahora en la campaña electoral para hacerlo o simplemente no las dan para criticar al gobierno de España porque dicen que no las mandan. Dos años que tienen el dinero. Esta región necesita muchísimas infraestructuras más. Necesita el apoyo, el apoyo a los trabajadores, el apoyo a los pensionistas para que puedan mejorar, a los autónomos. El turismo está necesitado de un plan para tener turismo de calidad. Un turismo que no se quede solamente en playa y sol, que también es fundamental el turismo de playa y sol. Pero tenemos que avanzar más en el sentido de aperturar para que el que viene a esta región, por supuesto, disfrute del turismo de playa y sol, pero también se acerque a municipios maravillosos como es Totana. Tenemos la bastida que lo vamos a poner en marcha en ese convenio que a partir del 29 de mayo vamos a hacer de manera inmediata con el Ministerio para que esa joya la pueda disfrutar todo el mundo. Hay tanto que ofrecer para que el turismo no quede en una visita exclusiva de un fin de semana o de 15 días a la playa, que también, y lo vuelvo a reiterar, es especial las posibilidades que tenemos nosotros en ese turismo, pero ofrezcamos más oportunidad de ver esta región a las personas que nos visitan y hagamos un plan serio para el turismo, como tenemos que hacer planes de calidad para reindustrializar también nuestra región. Me hablaban de algunas comarcas que lo han pedido al gobierno regional por activa y por pasiva. El gobierno regional está mirando a otro lado, está mirando exclusivamente a las urnas y se dedica cuatro años a no hacer nada para luego venderlo todo en 30 días. Los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia merecen un respeto y el respeto se lo gana un político trabajando día a día para mejorar la vida de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. Antes de irnos a la publicidad vamos a hablar de un tema yo creo que importantísimo, yo creo que uno de los más importantes es el tema hídrico. En su día se habló de la situación del agua, el agua por bandera, la utilizaban en campaña como alma arrojadiza todos los partidos políticos. Sin embargo no se habla de que en su día se planteó la depuración de las aguas sucias que tiene la Comunidad de Madrid para que esas aguas tengan la calidad que deben de tener, el caudal del tajo venga en condiciones. ¿Dónde está el problema y cuál sería la solución? Porque ahora también estamos viendo lo que está ocurriendo con Doñana, que se ha puesto el grito en el cielo por parte de la Unión Europea. ¿Dónde está el problema y dónde está la solución al tema del agua? El problema está en gobiernos que no son serios. En su momento el gobierno regional, ya llevamos 28 años de soportar el gobierno regional del Partido Popular, que no es serio, que no ha atendido a la ciudadanía como merece. Y claro, ¿a qué se ha dedicado el gobierno regional estos 28 años? Pues tendríamos que pensar muy poco, exclusivamente a poner pancartas, exclusivamente a poner pancartas y recursos. O sea, el Tribunal Supremo que pierde todos, absolutamente todos. Pero también hizo algo, hizo una desaladora. Ellos que criticaban tanto las desaladoras que puso en marcha el Partido Socialista con Cristina Narbona, con el Partido Socialista en el gobierno de España, que por cierto nos salvó los 11 meses con Mariano Rajoy en el gobierno de España, el Partido Popular y aquí también el Partido Popular, 11 meses sin recibir una sola gota de agua, una sola gota de agua, nos salvaron las desaladoras que pusieron en marcha los gobiernos del Partido Socialista. Pero vayamos a lo que estaba explicando. Desaladoras que criticaron, que criticaron y que sin embargo ellos no criticaron la desaladora que puso en marcha el Partido Popular regional. Una desaladora que tiene una capacidad de entre 16 y 20 hectómetros aproximadamente, que por cierto nunca ha estado al 100% y ha dado poca agua, por no ser más duro en la reflexión, muy poca, pero que oscila aproximadamente entre 22 y 25 millones el coste que puede tener esa desaladora. Las cifras no las dan por 22 millones y medio, pero vamos a dejar un margen de oscilación entre 22 y 25 millones lo que puede costar esa desaladora y que nos ha costado a los murcianos y a las murcianas más de 600 millones. Yo ya le he pedido a López Miras que salga de la cara ante la ciudadanía y explique dónde están los 580 millones que están desaparecidos, que nadie sabe dónde están. Seguro que está en los bolsillos de algunos amigos, de muy pocos, que son los que más tienen, seguro, pero no nos lo dice, no da la cara, no nos lo dice. Todos sabemos que hay un proceso judicial abierto, muy duro, donde piden 11 años de prisión para el señor Valcárcel y 27 de inhabilitación y además le piden también 78 millones de euros que tendrá que avalar, en fin, pero el presidente es López Miras y López Miras, por respeto a la ciudadanía, tenía que haber salido ya y haber dicho, vamos a explicar dónde está este dinero, cómo se ha gestionado y dónde ha ido a parar. López Miras no da la cara. Yo ya le he pedido en varias ocasiones, un cara a cara, él y yo cara a cara con todos los medios y que hablemos de agua, pero le he pedido también algo más, que si quiere hablar de cualquier otro tema, cualquier otro tema que él elija, yo estoy dispuesto. No me tiene ni que preguntar de agua, de infraestructura, de lo que quiera, de lo que quiera, que ponga lugar, hora y que establezca los medios que tienen que estar, que por mi parte todos los que quieran, todos los que quieran, porque no hay nada como que la ciudadanía tenga transparencia, la que se ha perdido en esta región con el gobierno de López Miras. Y además está denunciado por incumplir la ley de transparencia y además información que es la que tenemos que trasladar a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene que votar en libertad y para votar en libertad tiene que tener toda la información, la información en la que hace que pueda votar en libertad. Y el señor López Miras no quiere que sea así. Yo estoy dispuesto y lo digo en todos los medios de comunicación en los que intervengo. Estoy a su disposición para que ponga lugar, día y hora, sin ningún problema para hablar de agua y de lo que considere. No tiene a bien explicarle a los ciudadanos y ciudadanas qué han hecho en estos años y qué piensan hacer. Pues bueno, supongo que algo tendrá que esconder. Yo tengo las manos limpias y los pies no me los mueve nadie del suelo. Por eso no tengo inconveniente hablar de cualquier tema que elija el señor López Miras con los medios delante. Por tanto, señor Vélez, el tema del agua sería por hacer un buen uso de la desalación y a un precio razonable para la agricultura. Pues efectivamente, yo creo que usted lo ha explicado muy bien. El gobierno de España sí está siendo serio. Y no solamente trabajó en las desaladoras que puso en marcha y que están funcionando de maravilla, sino que ahora va a hacer una inversión de más de 700 millones para ampliar el agua desalada que se puede tener. Para interconectar las desaladoras hay que poder llegar a más territorio y también para bajar su coste definitivamente a un precio razonable. Ahora sabemos que está subvencionado por el gobierno de España y su precio es de 0,34 euros en metro cúbico. Pero lo que queremos es que no sea a través de subvenciones. Lo que queremos es que ese precio sea para siempre. Agua para siempre. En un precio razonable. Para los regantes, para los ganaderos, para la industria, para beber. Y que no tengan que estar nuestros agricultores mirando todos los días al cielo a ver qué pasa con el cambio climático, que no llueve. Que no llueve. ¿Qué está haciendo el gobierno de España? No solamente en ese aspecto. En ese aspecto que quiero aclarar una cosa para los agricultores. Con esta ampliación de las desaladoras tendremos aproximadamente 140 hectómetros más. En el peor de los casos, pasando de los 7 metros por segundo en los caudales mínimos en el Tajo, a los 8,65, perderíamos 104 hectómetros. En el peor de los casos, en el año 2027. Que ya veremos. Aún falta mucho tiempo. Pero en ese caso, 140 menos 104 son 36 hectómetros más. Y me preguntaba, y no quiero obviar la respuesta, me preguntaba por Madrid. Por la depuración de aguas de Madrid. Este gobierno de España ha puesto en marcha ya un proyecto para depurar todas las aguas de Madrid. Mil millones de euros. Que seguro que serán más. Que seguro que serán más porque sabemos que los precios van aumentando, van aumentando. Y eso lo va a hacer el gobierno de España. Y por supuesto, lógicamente, eso tendrá un plan de pagos para que la Comunidad de Madrid lo vaya pagando. Pero esta es la urgencia que el gobierno de España ha visto en ese tema. Que está dispuesto a adelantar esa inversión para cuanto antes todas las aguas vayan depuradas. El gobierno de España lo que está comprometido es con el agua para siempre. Y está comprometido también con la región de Murcia, con sus agricultores, con sus ganaderos, con su industria. Por supuesto. Porque lo que quiere es que no nos falte el agua. Lo que quiere es que cuando por el cambio climático no tengamos las posibilidades de poder traspasar todo lo que queremos. Que por cierto, y lo hemos dicho, y lo vuelvo a reiterar, para nosotros el traspase del Tajo Segura es irrenunciable. Pero también estamos viendo el cambio climático. Lo vemos en los medios de comunicación. Pantanos secos, totalmente secos. Pueblos que estaban totalmente cubiertos por el agua. Ahora puede pasear la gente y ver las casas, las ermitas, lo hemos visto. Y eso tiene que hacernos pensar. Esta es una situación que cada vez la vemos más clara. Llevamos muchísimo tiempo que no llueve. Pero en todo el país. No puede decir no, es que le sobra el agua en otros sitios. No es verdad. No es verdad. El cambio climático va a hacer que tengamos menos agua. ¿Y qué está haciendo el gobierno de España? Solucionar el futuro de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra industria para beber, para las personas. Es fundamental. Es fundamental tener un gobierno comprometido. Un gobierno serio que busca soluciones. Hemos tenido gobiernos del Partido Popular a nivel nacional. Y yo les pediría a los ciudadanos y ciudadanas que pensasen. Pensasen un momentín. Un momentín. ¿Qué hizo el gobierno de M. Rajoy para esta región? Por el agua. Estamos hablando de eso. Podríamos hablar de muchos otros temas. Pero por el agua. ¿Qué hizo por esta región? Pues ya les voy adelantando. Que no pierdan mucho tiempo porque no van a encontrar nada. ¿Qué hizo el gobierno regional por esta región? Lo que he explicado hace un momento. Pancartas, recursos, que pierde todo. Y una desaladora que han desaparecido. 580 millones que habría dado para hacer muchísimos colegios, centros de salud, para tener más personal sanitario, más personal docente, para invertir en nuestras industrias, en nuestros autónomos, para ayudar a nuestros pensionistas, a las personas que lo pasan más, para favorecer las posibilidades de avance de nuestra región. Señor Vélez, a la vuelta de publicidad, sanidad y seguridad ciudadana. Si le parece, hacemos una pequeña pausa y descansamos. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. No se nos vayan. Seguida volvemos. Segunda parte de la entrevista con Pepe Vélez, candidato a la presidencia de la comunidad autónoma de la región de Murcia por el Partido Socialista. Y hasta el día de hoy ha sido delegado del gobierno en nuestra región. También alcalde de Calasparra. Y en fin, apoyando la candidatura de Isa Molino, a la que esta noche vamos a tener oportunidad de ver en el Centro Sociocultural La Cárcer, con todos los acompañantes de su lista, una lista formada por gente joven, con experiencia y con ganas de trabajar por el municipio. Yo hace unos días, si recuerdan ustedes, les comentaba a Isa Molino precisamente que se estaba hablando de Totana como si fuera una ciudad sin ley. Y ella decía que ni muchísimo menos. Es que son los partidos de derecha los que se están encargando precisamente de crear ese clima, de utilizar la seguridad por bandera. Le pregunto a Pepe Vélez, como delegado del gobierno en su día y ahora candidato, ha aumentado la inseguridad ciudadana en Murcia. ¿Cómo se encuentra el tema? Desde luego que no. Yo en innumerables ocasiones como delegado del gobierno puse el dedo en la llaga. Yo decía, vamos a ver, ¿cómo es posible que el Partido Popular, el Partido Popular que estuvo en el gobierno, que en el tiempo que estuvieron en el gobierno perdimos en la región de Murcia 323 plazas de guardias civiles y de policías nacionales, cómo es posible que pueda criticar al gobierno de España que en el mismo tiempo que yo estoy teniendo en cuenta el gobierno del Partido Popular con el gobierno actual en cuatro años, nosotros no solamente recuperamos esas 323 plazas, sino que pusimos 30 plazas más. Pero aún es más. Hay una open marcha, con lo cual vamos a tener más guardias civiles y más policías nacionales en la región de Murcia. Hace poco tuvimos la llegada de 76 guardias civiles y van a llegar más. El gobierno de España está comprometido claramente con la ciudadanía y con la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, como no puede ser de otra manera. Pero es que yo, yo hacía, claro, esto es muy simple. Uno cuando quiere ver cómo se estaba en el momento que gobernaban los que ahora nos critican, yo cogí y dije, vamos a tener los datos de delincuencia de 2018. Y los datos delincuenciales de 2018 los hemos llevado a los actuales. Es decir, cuando estaban ellos, cuando está el Partido Socialista. Claro, yo digo, bueno, mentir a los políticos del Partido Popular en la región de Murcia ya hemos visto que nos les cuesta trabajo. Y además, les digo, ya que me gustaría a mí que fueran tan buenos políticos como capaces de mentir a la ciudadanía. Porque lo hacen a la perfección. ¿Cómo es posible que teniendo un porcentaje muchísimo mayor, un índice muchísimo mayor delincuencial cuando ellos estaban gobernando con relación al que tenemos ahora, que sean capaces de salir a criticar al gobierno de España? Y además, algo que me ha molestado por encima de todo. Porque, bueno, al fin y al cabo, la política es, pues, criticas, te critican, critican, pero es que hay que ser más constructivos. Y yo no permito que nadie, absolutamente nadie, ponga en tela de juicio la profesionalidad y el gran trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que, en esta región, tengamos un índice de seguridad muy por encima de la media nacional. Pero, además, estamos viendo como nuestros guardias civiles, nuestras policías nacionales, están actuando de manera ejemplar, cumpliendo la legislación vigente en todo caso, en todo caso, pero también están desarticulando algunas de las bandas que nos han tenido en vela durante muchísimo tiempo, que era muy complicado y que han hecho un gran trabajo. Y lo han hecho en colaboración y cooperación también con las policías locales. Una forma de trabajar ejemplar, extraordinaria. Y nos tenemos que sentir muy, muy orgullosos de las fuerzas y cuerpos de seguridad que tenemos. Y, desde luego, por un puñado de votos, no es aceptable ver a algunos políticos criticando el trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad y poniendo en tela de juicio su labor día a día. Porque, señor Vélez, delincuencia ha habido siempre, que duda cabe, ha habido siempre. Más cuando gobernaban ellos, ya lo he dicho. Sí, pero también se ha querido asociar muchas veces, por parte de ciertas personas, inmigración con delincuencia. Claro, eso es una forma de intentar crear un ambiente negativo hacia los inmigrantes. Pero no es verdad tampoco. Es un dato falso. Que ellos tratan de hacerlo, pues, para crear un ambiente negativo sobre los inmigrantes que vienen, y intentar engañar a la ciudadanía diciéndoles, con nosotros, esto no pasará. Y, por otra parte, dicen, necesitamos emigrantes para nuestra agricultura, para nuestra ganadería, para servicios, para los servicios, hostelería, en fin, para los servicios. Entonces, a ver, que es que no es muy comprensible esto. Dicen que no tiene que venir nadie de fuera, pero luego dicen que necesitamos a esas personas para poder desarrollar nuestra agricultura, nuestra hostelería, nuestra ganadería, para tantos y tantos sectores. En fin, yo creo que la gente, a poco que se pare a pensar, se dará cuenta, se dará cuenta, que es importantísimo la presencia en nuestro país, de muchas personas que vienen de otros países, para buscar un futuro mejor para sus familias, para sus hijos, y que son gente buena, en su inmensa mayoría. Y que hay algunos que no lo son, por supuesto que sí, como en todo, sin lugar a dudas. Pero, porcentualmente, no es verdad que los emigrantes tengan un índice de delincuencia que pueda ser superior a los que no son emigrantes. No es verdad. Hay que tener un respeto por las personas. Hay que tener una cosa muy clara. Los votos son importantísimos para poder cambiar la sociedad, pero no vale todo para conseguirlos. Si yo, para conseguir un puñado de votos, tengo que hacerle daño a gente que está trabajando en nuestra región, para que pueda avanzar y progresar nuestra región, junto a nosotros, si para eso tengo que hacerles daño, no quiero ese puñado de votos. Si para tener un puñado de votos, tengo que engañar a los ciudadanos y ciudadanas de esta región, no quiero ese puñado de votos. Es injusto que al final hayan algunos partidos que decidan tengo que ganar como sea, pero vamos a engañar a la gente en lo de menos. Tengo que ganar como sea. No, no, y no a cualquier precio. Le vamos a decir a los ciudadanos la verdad. Nos vamos a comprometer con ellos y les vamos a cumplir cuando confíen en nosotros. Llega la sanidad. Decía usted al comienzo, vamos a ver si tenemos tiempo para hablar de sanidad y por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque la sanidad es un tema que preocupa muchísimo a los murcianos. Hace poco vimos ese caballo de batalla, sobre todo en el área 3, Lorca, Totana, Águilas, Aledo, Puerto Lumbreras. La atención al ciudadano bastante lamentable, listas de espera interminables, masificación, falta de tiempo para los profesionales, consultorios rurales cerrados o muy mal atendidos, sobre todo cuando llega esa época estival. No sé si sería necesaria una remodelación profunda de la organización de todos los servicios sanitarios o cómo se puede afrontar esto. Bueno, yo creo que hay que hacer una reorganización del gobierno regional. Eso es lo que se necesita, un cambio absoluto para que hayan personas con capacidad para gestionar y con honestidad y conocimiento para hacerlo pensando en la gente de nuestra región. Y lo voy a explicar. En los últimos días hemos tenido que soportar al gobierno regional diciendo que es el gobierno que más invierte en sanidad. Claro, si nos vamos a los datos que da el ministerio, que son los mismos que les envía el gobierno regional al ministerio, es cierto. Es cierto, porque son más de 2.800 millones y con esa cuantía proporcionalmente a los habitantes son los que más están invirtiendo. Pero siempre se le olvida al gobierno regional, se le olvida decirle la verdad a la gente. A la gente tenemos que decirle que de esos 2.800 y algo millones que dicen que han invertido en la sanidad, casi 300 millones son los que ha puesto el gobierno de España para la pandemia, para la COVID-19, para el 2022. Porque claro, si hablamos del 2021 y del 2020, tendríamos que hablar de muchísimos más millones que envió el gobierno de España. 419, creo recordar, en el 2021 y otros tantos en el anterior. La cuestión que eso se le olvida. Pero yo ahora me hago una reflexión. Si es el gobierno que más está invirtiendo en sanidad, que ya sabemos en base a qué, lo acabo de explicar, pero si eso es verdad, y tenemos los mejores profesionales, que de eso doy fello, que tenemos los mejores profesionales en la sanidad murciana, sin lugar a dudas, que es lo que está ocurriendo para que tengamos la peor sanidad, la peor atención al ciudadano en nuestros centros sanitarios, ya sea atención primaria o atención especializada, y no hablo ya de los servicios de urgencias porque es triste. ¿Qué es lo que está pasando? Pues no hay más motivos. La incapacidad para gestionar del gobierno regional. Por eso, en el área 3, en este área de salud, está el 40% de las personas que están en lista de espera. Más de 221.000 personas, más de 221.000 personas en lista de espera. Eso lo reconoce el gobierno regional. Pero yo ya les digo a los ciudadanos de Totana, que son datos maquillados y manipulados por el gobierno regional. Son muchísimos más. A eso, a que es muchísimo más, tendríamos que sumar más de 38.000 personas que no están en las listas de espera, porque ni siquiera le han llamado aún para la primera consulta. Es decir, que estamos hablando de que en una región con un millón y medio de personas tenemos con seguridad absolutísima más de 300.000 personas en lista de espera, pero en atención primaria, en centros de salud, esperando semanas para que les puedan atender. Pero si hablamos de los servicios de urgencias, que puede llegar una persona que vaya infartada y que se encuentre con que el equipo sanitario ha tenido que salir a una urgencia a la calle y no hay nadie, ningún personal sanitario para poder atenderle. Eso es vergonzoso en el siglo XXI, vergonzoso. Y eso pasa de manera especial en esta región. Pero es que además, tenemos una atención especializada en los hospitales que en muchos casos tienen que esperar hasta un año para que les puedan operar de traumatología, de dermatología. Hay especialidades que llevan un retraso grandísimo. Porque hay una cosa que está muy clara. Necesitamos más profesionales. Es que se necesitan los que hay, se están dejando la piel para dar el mejor servicio, pero se necesitan muchos más. Nosotros hemos valorado en 4.200 profesionales de enfermería. 4.200 que nosotros los vamos a poner en la primera legislatura. Pero también 150 profesionales de la medicina para atención primaria. 460 profesionales para atención especializada. Y he cambiado, he cambiado los términos. 460 para atención primaria y 150 para especializada. De todas formas, de una manera u otra, 510 profesionales para atender a nuestros ciudadanos. Este ha sido también el caballo de batalla del Partido Socialista. Porque no olvidemos que la diputada nacional, Marisol Sánchez Jodar, ha llevado una campaña en profundidad de informar a los ciudadanos de cuáles son sus derechos a la hora de prestarle asistencia sanitaria. Por desgracia, el gobierno regional no quiere saber nada de los derechos de los ciudadanos. El gobierno regional de López Miras y el propio López Miras, todos vimos en un WhatsApp que salió públicamente en los medios, todos vimos cómo enchufaba a un amigo suyo, a Teodoro García, cuando estaba en la política, para un familiar. Todos lo vimos. Y eso es a lo que se dedica López Miras. Y mi primera decisión en sanidad como presidente del gobierno va a ser poner en marcha todas las necesidades, recursos, tanto profesionales como recursos directos para los hospitales, ampliación de hospitales, rehabilitación de centros sanitarios en su conjunto, para, al final, que todos los ciudadanos y ciudadanas de esta región se sientan igual que los enchufes del señor López Miras. Con los mismos derechos, se sientan con los mismos derechos, como ciudadanos de primera. No los amiguetes del señor López Miras de primera y el resto de los ciudadanos de tercera. No lo vamos a consentir. Vamos a apostar por una sanidad pública de calidad para todas y para todos. Y eso lo vamos a hacer poniendo en marcha esas necesidades que hemos dicho. Y también, por supuesto, con una gestión seria, con una gestión pensando en las necesidades de nuestra gente, de nuestros ciudadanos y ciudadanas, para que al final, en temas tan importantes como la salud, que al final no pase lo que está ocurriendo. Porque quiero decir una cosa que es muy importante. Para el gobierno regional son números las listas de espera. Para nosotros no. Para mí no. Porque la lista de espera son personas que tienen detrás a familiares, amigos, que padecen con ellos, viendo como no les llega el momento de poder ser atendidos, viendo como muchos de ellos pierden la vida. Recordemos en la pandemia, a lo que se dedicó el gobierno regional del Partido Popular en Sanidad, hacer listas, saltarse las listas, para preservar la salud de algunos políticos. Cuando había muchísimas personas falleciendo en nuestra región, esperando que les tocase, que tenían prioridad, el gobierno del Partido Popular, el gobierno de López Miras, se dedicó a saltarse las listas. Porque piensan nada más que en ellos. Nada más que en ellos. Y hay que pensar nada más que en la gente. Y ya por último, señor Vélez, cuando hablamos de salud pública, hablamos también de la importancia que tiene el tema del corredor energético, que unifique todas las líneas eléctricas. Hay muchos vecinos que no están de acuerdo, pero seguramente el Partido Socialista tiene las pautas, ¿no?, para poder afrontar el problema o para darle una solución al problema y darle cabida a ese corredor energético que es tan importante. Es muy importante. Y los ciudadanos, pues, lógicamente, quieren tener avances, las infraestructuras necesarias para avanzar, pero que no sea a cambio de todo. Lo que quieren es tener la mayor calidad de vida. Y desde luego, estamos con ellos. Estamos trabajando. Yo he tenido varias reuniones. Las he tenido con el ayuntamiento, con los vecinos, con mi compañera Issa Molino, que hemos estado en reuniones, también en el ministerio, con el alcalde actual, en fin, que hemos tenido reuniones a todos los niveles para intentar que ese corredor lo tengamos cuanto antes. El Gobierno de España está trabajando en ello. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando en las infraestructuras del futuro, tanto en infraestructuras ferroviarias, como el AVE, pero también las cercanías. Pero también tenemos que solucionar los problemas de los ciudadanos. Y el Gobierno está comprometido con eso. De momento, en solucionar los temas más puntuales y particulares que se están dando, pero también están ya pensando en ese corredor energético tan necesario para este municipio. Y que nosotros vamos a estar ahí, trabajando. Y desde el Gobierno de la región de Murcia también apoyando y trabajando de manera coordinada y colaborando con el Gobierno de España para que los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad tan maravillosa tengan solucionados los problemas que están teniendo con este y con cualquier otro asunto. Y eso lo haremos con un ayuntamiento, con una alcaldesa que es una maravilla como Isa Molino y lo haremos también desde el Gobierno regional. Le iba a decir que las últimas palabras son para usted. ¿Qué le diría, cuál sería el mensaje del candidato socialista a la presidencia de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia? Bueno, pues el mensaje es muy claro. Yo fui alcalde y hay algo que siempre he hecho y que voy a seguir haciendo. Y es que es prioritario, es una premisa clara e insalvable el que un político no puede engañar a la ciudadanía. Si no se puede comprometer a hacer cinco, hace cuatro. Compromete cuatro y las cumple. Eso lo hice como alcalde. Y nunca jamás me fueron a buscar para decir nos mentiste, nos dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste. Por eso el compromiso social que he tenido con la ciudadanía y que estoy firmando. Porque les estoy diciendo voy a hacer lo que firmo, lo que me comprometo con la sociedad porque soy una persona que tiene palabras y que respeta a sus ciudadanos y ciudadanas. Lo hice como alcalde y pienso hacerlo como presidente del gobierno de esta región. Por supuesto que sí. Y lo voy a hacer cumpliendo mi palabra, respetando a los ciudadanos y ciudadanas. Y solamente les pido una sola cosa para que eso lo podamos hacer a partir del 29 de mayo. Es que nos den su confianza porque el cambio está en sus manos. A nosotros nos resta agradecerle al señor Vélez el que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Encantado de haber estado aquí acompañándolos y desde luego a vuestra entera disposición para siempre que queráis que esté aquí porque me encanta venir a Totana y desde luego esta maravillosa gente que viven en esta ciudad que siempre nos tratan de maravilla. Muchas gracias. Las palabras de PPBLF candidato a la presidencia del gobierno de la región de Murcia en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos. Sigan con la promoción de Canal 6. ¡Gracias!